Saludar primero al alcalde, como ya he hecho antes a los medios, querido alcalde, muchas gracias por tu acogida en este municipio tan paradigmático y tan querido para Castilla y León, vicepresidente de la Diputación, delegada territorial, aquí está David Cubero, está el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, los responsables de este espacio natural y del espacio natural de Sanabria, el guarda mayor de nuestros agentes medioambientales de la provincia, todo el staff de conservación de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué? Porque queremos daros primero las gracias, las gracias a los organizadores por tener la gentileza de celebrar aquí ese cuarto Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza. Francamente, también os tenéis que dar las gracias por poder hacerlo un espacio paradigmático y especialmente significativo, en este espacio natural, en esta reserva mundial de Villafáfila, donde las aves esteparias, las migratorias y las aves acuáticas, pues las podemos ver cerca, sin importunar, de forma sostenible, en unas cantidades y en una importante población, hasta el punto de que aquí, como ha dicho hoy en el alcalde, el 10% de la población de Abutarda está en esta reserva. Y, además, en un momento extraordinario, es un momento en el que podemos hacer esa observación con toda tranquilidad y con una abundancia importante de aves de esta naturaleza. Es un referente, desde luego, mundial, como este encuentro también es un referente del turismo de interior, del turismo de observación, del ecoturismo, del turismo de naturaleza. Castilla y León, pues tiene, ya saben, un patrimonio natural sin igual. El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León fija el patrimonio natural, junto con el histórico cultural y con la lengua, como los tres pilares de nuestra cultura y de nuestro ser, como comunidad autónoma. Y, bueno, pues no es de extrañar, estamos hablando de un patrimonio natural con 33 espacios naturales protegidos, entre ellos dos parques nacionales, el de Cerro Guadarrama al sur y el Picos de Europa al norte. Estamos hablando de 820.000 hectáreas protegidas en Castilla y León. Una comunidad que tiene unos 95.000 kilómetros cuadrados y que más de la cuarta parte es Red Natura 2000. Más del 26% de Castilla y León es Red Natura 2000, que es la apuesta más importante que ha hecho Europa por la protección de la naturaleza desde el año 92. Una Red Natura 2000 en la que podemos encontrar aquí 259 taxones y especies de interés comunitario. Estamos hablando de todo tipo de especies, 74 especies prioritarias de aves, sin contar con las aves de paso, que hay 146 especies que pasan por aquí, por Castilla y León, y que pasan muchas de ellas por aquí, por Villa Fáfila. 119 especies de interés comunitario de otra naturaleza y en su conjunto, repito, 259 valores de Red Natura 2000. Es un atesoramiento de valores de Red Natura 2000 que pocos espacios naturales, que pocas comunidades autónomas pueden lucir. Bueno, de hecho, somos la segunda comunidad autónoma en España en territorio de Red Natura 2000 y una de las mayores de Europa. El turismo de naturaleza, el turismo de interior de naturaleza, de observación, el ecoturismo en general, pues tiene otra dimensión, que es la dimensión económica. Y estamos hablando de algo muy importante, porque es turismo que deja empleo y actividad económica en nuestros pueblos, en nuestro medio rural, en esa lucha a favor de la España y las oportunidades, porque odio ese término de la España vaciada, que es, francamente, peyorativo. Y yo creo que no hay que estar vacíos de ideas, hay que estar llenos de intención, de voluntad y de ideas para que siga siendo una España de oportunidades. Bueno, pues aquí tenemos esa oportunidad. Genera al año en torno a 4.500 millones de euros el turismo de naturaleza en España. Y si vamos al turismo de observación más concreto, es un turismo, el turismo de Red Natura 2000, está en torno a los 1.000 millones de movimiento económico global. Por lo tanto, tenemos un motor económico ante nosotros y que para nosotros, desde luego, como Castilla y León, es muy relevante. Además, un motor económico que tiene un buen momento. Desgraciadamente, la pandemia, que ha sido una pesadilla, que sigue siendo una pesadilla, que vamos dominando y que vemos ya luz al final del túnel, no la ven más de 10.000 castellanos y loneses que han fallecido en la pandemia, es hasta vejatorio hablar de cosas positivas, pero tiene un pequeño aspecto positivo y es que miramos más hacia nuestro interior, miramos más cerca, miramos más a nuestra naturaleza y, por tanto, vamos a aprender más a respetarla, a cuidarla, a visitarla. No hay falta hacer grandes desplazamientos para disfrutar de lo mejor de la naturaleza en el mundo, porque está en Castilla y León. Es igual la provincia que elijamos, es igual Zamora, que León, que Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Valladolid, Soria, Burgos… Todas las provincias tienen un espacio natural desconocido para los propios castellanos y leoneses en su mayoría y, por tanto, es una llamada interior que es una enseñanza positiva, si es que algo tiene de positivo la pandemia que tenemos que aprovechar. La gente busca tranquilidad, busca reposo, está concienciada con la sostenibilidad, está viendo que la propia pandemia es fruto del abuso de la naturaleza por parte del hombre durante tantos años, los extremos climáticos, los sucesos que tenemos extraordinarios en materia de climatología, que siga vidas no ya en los monzones de países asiáticos y de países, bueno, exóticos, no, no. Aquí, en España, aquí en Castilla y León ha habido fenómenos que sorprenden con, bueno, los vehículos enterrados en el barro y eso ha ocurrido estos últimos años. Por lo tanto, yo creo que la gente se conciencia y busca el respeto a la naturaleza, busca conocer la naturaleza, busca, por lo tanto, ver otras cosas, la etnografía, los valores locales, y eso hay que aprovecharlo, porque eso está dentro del concepto de ecoturismo y, desde luego, nosotros, Castilla y León, podemos ofrecer enormes valores al mismo. Nuestros espacios naturales están equipados, tenemos 33 espacios naturales, tenemos cuarenta y tantas infraestructuras de todo tipo, no solo casas de acogida, aulas de naturaleza, aulas de pesca, parques naturales, de aventuras, de diversión. Tenemos, por tanto, mucho potencial en infraestructuras en materia de turismo sostenible y equipadas con servicios que permiten al usuario, al visitante, a la mujer, al hombre que quiere disfrutar de nuestra naturaleza, pues, tener recursos para hacerlo con tranquilidad, para hacerlo, pues, con información, con formación, con acompañamiento. Y luego va a ser una gran experiencia, no es una visita, es una experiencia, lo que significa disfrutar de los espacios naturales de Castilla y León. Crece todos los años el turismo de naturaleza, el año 2019, perdón, 2020, y casi el 21, con las limitaciones de movilidad, bueno, pues, ha supuesto en algunos sitios una oportunidad donde el cierre perimetral de Castilla y León ha hecho que ese desconocimiento de nuestra ciudadanía, de nuestros espacios naturales, pues, ha incrementado el conocimiento, porque ha viajado por Castilla y León, se ha sorprendido de Castilla y León. Lo que tenemos que hacer es contarlo, decirlo y aprovechar este encuentro para decirlo más allá de nuestras fronteras, que ahora, el día 9, van a desaparecer las limitaciones de movilidad intracomunidades autónomas y, por lo tanto, es un buen momento para aquello que se oye, que se dice, que se ve, que ha aumentado el turismo y que la gente está encantada con los espacios naturales de Castilla y León, que vengan a verlo y a disfrutarlo. Los acogeremos con todo cariño. Estamos hablando de unos espacios naturales que tiene, día de ellos, la Q de excelencia de calidad, un marchamo exigente, un marchamo que no se da a cualquiera, que no se paga por obtenerlo y que lo da, no la Junta de Castilla y León, lo dan entidades que velan por la pureza de estos sellos de calidad. Y estamos también con la Carta Europea de Turismo Sostenible, muy exigente, y que estamos, tiene tres niveles y que tenemos cinco espacios naturales avanzando a los niveles superiores y ya en el trabajo para añadir otros espacios naturales de Castilla y León. En definitiva, un conjunto de cualidades de calidad. Castilla y León es símbolo de calidad en todo, en los puertos agroalimentarios, en nuestra forma de vida, en nuestra tranquilidad, en nuestra abonomía, en nuestra vinicultura, en nuestra gastronomía y, desde luego, sin duda ninguna en los espacios naturales. Estamos colaborando con el Club de Ecoturismo de Castilla y León, una entidad asociativa en la que estamos como socios, porque creemos que es una vía muy adecuada como gestores para unirnos a los empresarios y a las organizaciones que están en el ámbito de la promoción del ecoturismo y del turismo de la naturaleza, porque creemos que es importante. Es importante porque, ir de la mano, podemos tener una especial entrada en la Asociación Española de Ecoturismo y nos va a permitir conseguir objetivos. Este es uno de ellos, el celebrar aquí este cuarto encuentro nacional de turismo sobre la naturaleza es muy relevante. Estamos pretendiendo también que el Congreso Nacional de Ecoturismo se celebre. En Castilla y León hemos presentado una candidatura muy interesante de un espacio natural hermano, que es la montaña palentina, de altísimos valores, que esperemos que pueda ser seleccionado y, si no lo es, lo intentaremos nuevamente. Y, si no lo es, aquí tenemos a extraordinarios agentes y, desde luego, embajadores de nuestro turismo sostenible que celebramos todos los años en la montaña palentina, un encuentro muy interesante también que confluye el turismo con la actividad económica y damos vida a nuestros pueblos. En definitiva, y con eso termino, porque yo creo que me he enrollado demasiado, Castilla y León es una tierra de oportunidades y es una tierra privilegiada que todos deberían conocer y, por eso, agradecidos a que hayas celebrado aquí este encuentro y pedimos y llamamos a los 200 participantes que están a través de internet que se vengan a Castilla y León. Muchas gracias.